Buenos días con todos, permítanme presentarme una vez más, soy el ingeniero Rubén Galea Sarana En esta oportunidad traigo una aplicación muy importante y muy necesaria muchas veces para poder enviar archivos La aplicación es para disminuir la cantidad o el tamaño de un archivo PDF Para poder enviarlo a través de correo electrónico, de Whatsapp, de Facebook, etc. Por ejemplo, este archivo del Código Nacional de Decidida de Utilización pesa 10 MB Que es 10.000 KB, que aproximadamente es 10 MB Entonces esto es un archivo grande que para enviar a veces demora o a veces inclusive no se puede por el espacio que ocupa Entonces muchas veces se necesita bajar el tamaño, bytes, para que podamos enviarlos O el procedimiento que vamos a hacer para eso es lo siguiente Vamos a ingresar al Internet, al Google Allí vamos a poner Smallpdf.com Slash es de español Lo vamos a presionar Enter y nos va a salir esta ventana Este tiene varias aplicaciones en realidad, pero poco a poco y los iré publicando algunos de ellos En esta oportunidad lo que quiero mostrarles es cómo se puede comprimir un PDF que sería esta aplicación que está acá Entonces, hay esta aplicación totalmente gratuita, no necesitas registrarse o nada Si uno desea se registra, pero si uno no quiere no se registra simplemente hacemos clic aquí en comprimir PDF Entonces en este momento nos sale esta pantalla Esta pantalla de comprimir PDF se reduce gratis y online dice que se en línea el tamaño de tus PDFs Entonces acá puedes elegir un archivo o arrastrar también del explorador El explorador que tiene se puede arrastrar, pero mejor elegimos acá en este caso elegir un archivo Yo tengo ese archivo que acabo de mostrarles Yo tengo una carpeta que he creado para que ustedes vean la comparación que vamos a hacer Entonces decimos acá, en esta carpeta yo tengo el archivo acá Que es el código nacional de 10 MB aproximadamente Entonces lo único que hacemos es seleccionarnos y decimos abrir Entonces en este momento se empieza a descargar acá una línea roja que ustedes están viendo Que va avanzando, es que el archivo se está descargando Esto tiene que llegar hasta el final para que se descargue Entonces yo voy a detener el video para regresar cuando ya está terminando de descargar Esto demora un poco dependiendo de la velocidad del internet al cual se tiene acceso cada uno de ustedes Como ven, ya el archivo está terminando de descargarse La ventaja que tiene esta aplicación es que no disminuye la calidad de los gráficos y el texto que está dentro de los PDF Entonces es una aplicación muy importante y totalmente gratuita Entonces en este caso ya terminó de descargar, ahora está comprimiendo Y nos dice que vamos a comprar el archivo que pesaba 10 MB lo está bajando a 7 MB En este caso ha disminuido un poco pero hay casos en el que disminuye bastante Probablemente acá en los gráficos no se ha podido disminuir mucho Pero es una buena aplicación, a veces disminuye por ejemplo bastante De 10 hasta 1 MB por ejemplo puede disminuir casi a la décima parte En este caso ha disminuido a 7 MB que también creo que está apropiado Entonces una vez que ya descargó el archivo, mejor dicho ya lo comprimió el archivo Lo ha grabado acá Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es descargar en este caso Hacer clic acá, descargar el archivo Y como ven ya en este caso de acá, acá lo está descomprimiendo el archivo Una vez que termina de descargar En este caso voy a hacer clic derecho en esta parte Y le debería mostrar en carpeta Este es el archivo que acabo de descargar Que dice acá comprimido digamos o compres Voy a copiarlo al... Yo tengo como les decía acá en el escritorio Tengo el archivo para poder comparar con el archivo original Voy acá, a esta parte y voy a pegar Como ven Y acá tengo el archivo comprimido de 7 MB El otro era de 10 MB Entonces Si yo abro el primero O sea voy a abrir el primero El original digamos Y lo voy a poner a un costado de la pantalla Para que ustedes vean que no hay diferencia en realidad Entre uno y otro Entonces ahora Vamos a abrir el otro archivo Que sería este de acá Lo vamos a poner al costado Para que ustedes vean la diferencia Fíjense Entre el comprimido porque acá dice compres Y acá normal es el mismo archivo original Entonces como ven la calidad Es exactamente la misma No ha disminuido mucho Por ejemplo ahí la firma Ustedes pueden ver la firma En este caso no ha disminuido nada De esa manera podemos Bajar el espacio Como ven el texto también se aprecia claramente Así que es una muy buena aplicación Que les puede servir de mucho Cuando quieran enviar archivos en PDF Por ahora eso es todo Si el video les ha gustado y ya ha sido de utilidad Regálenme un like Y suscríbanse a mi canal Que eso me va a permitir Seguir grabando más videos Muchas gracias Nos vemos en el siguiente video